Las declaraciones de Gloria Camila defendiendo a José Fernando y asegurando que su hermano no le ha sido infiel a Michu, madre de su hija, con la joven con la que protagonizó la portada de la revista en 10 minutos hace varias semanas, en actitud cariñosa y cómplice, ya han tenido respuesta por parte de la gaditana. Insistiendo en que la hija de Rocío Jurado es una falsa y que los Ortega Cano son unos traicioneros, la joven ha revelado que su enfado no viene por la presunta infidelidad de José Fernando, con el que ha mantenido una relación repleta de altibajos desde 2013, sino porque Gloria Camila la habría obligado a continuar su noviazgo por algún asunto relacionado con su hija. Unas palabras que nos han dejado con más dudas que antes y con las que ha desenterrado el hacha de guerra contra la familia del torero y no está dispuesta a callarse más. Por el momento, la hermana de Rocío Carrasco guarda silencio, pero no dudamos que su reacción y respuesta a la gaditana no tardarán en llegar.